Muy buenas a todos chicos, aquí estamos con las ligas de las legendas y estoy aquí con Bacalistar, la mejor skin de todo el puto juego Es que a mí me tocó en la tienda esta, en la... sí, en la tienda personalizada esta, los cojones Y aparte de comprarme a Soraka Guardian de las Estrellas, que ya tengo a tres, Soraka Guardian, o sea, a Guardian de las Estrellas, tengo a Lux, a Soraka y a Hanna Madre mía, pegando ahí al cencerro Es la hora de comer chicos, a la mesa Es la hora de la leche, de la chele, pero no es mala chele machista, sabes, es como... Madre mía, me va a 230 FPS, madre mía Esa, no da leche y de repente te pega un puñetazo, sabes, en la de... No da leche, se baja el pantalón, esta Bane Maestría 7, a ver lo que hace esta Bane Maestría 7, sabes Yo no voy a decir más, a ver, yo no soy bueno Pero sí que he visto muchas Bane, Segadora de Almas Maestría 7 A ver, veremos lo que hace esta Joder, equipo Guardian de las Estrellas, tío Aquí abajo Pues no sé si eran pre-made, pero... Bane, ¿qué tal si farmeas? No sé, es lo que suelen hacer usar de carries Eso sí, el... ¿cómo se llama? El Ezreal está gastando más mana A ver, Bane, no sé cómo decírtelo Pero no tengo mi puto combo, ¿cómo quieres que me meta? Soy una puta vaca Que es más lenta que el desarrollo de una berza, sabes ¿Qué tengo? Ah, Coraje del Coloso, vale, bien Ahora, ahora tengo el... Top ya no tiene flash Eso lo he gastado solo pegando en los básicos Bueno, Silver va a Urgot, por cierto La voy ahora Buah, en cuanto tenga la E Esa Lux va a durar 0, Si no es muy buena ¡Mierda! Vale ¡Ah, he echado mal el combo, tío! ¿Pero cómo soy tan subnormal? Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Se me han puesto los huevos de corbata ahí, yo Yasuo, no sé, tírate o algo, ¿sabes? Esas cosas Tallas, no, flash, nada Dejado libre, ¿sabes? Buah, es que he estado a punto de matar al Kane O Kain, o como quieras llamarlo Pero es que... Ya estaba pensando en utilizar WQ He utilizado la Q cuando pensaba que había utilizado la W Pero estaba justo en el borde Para que no le diese Entonces, pues me he adelantado los acontecimientos ¡Hala! No voy a activarla, ¿eh? O sea, bueno, podría haberla activado, mira Bueno, pues mira, no es mala, ¿eh? No es mala esta Bain Regro Bain, retírate que tienes más poca vida que... Que vamos Tienes menos vida que un Clefairy enfrentándose a un... A un Skarmony, ¿sabes lo que te digo? No me toques los cojones de real Estas no le dan leche Te voy a terminar metiendo una corna de doble trayectoria que te va a enterar Que al final me hago alista letalidad Que lo he jugado y reventaba Lo malo es que tenía poca velocidad de ataque, pero... Static Eh, me tendría que haber... Sí, me lo tendría que haber hecho, la verdad A ver, Bain Ah, que sí Esto... Buah, me queda... No sé, esperarme Para la... O sea, para tener 25 monedas más ¿Eh? Porque yo tengo una asistencia Ah, vale, claro La Bain, claro Ha sido la primera kill Joder Bueno, que yo realmente no he hecho nada... Gran cosa en esa kill Pero bueno ¿Sabes? Me la he llevado Que ha muerto la Lux Ah, bueno, es que la Lux es lenta Cojoneso es lo bueno que tiene Estoy furioso La verdad, con Alistar yo tengo un problema Siempre depende de cómo me encuentro ese día No es un campeón que sepa jugar realmente Hola Voy a hacer como que no he visto tu guard, ¿sabes? Maja Venga, guardecito Me encanta llevarme el agro de todos los... Los... Los minions, ¿sabes? O sea, es tan magnífico A ver, Bain Bain, 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 Bain Cálmate, cálmate Es que si te hubieses calmado, Bain O sea No sé El que tiene que empezar las peleas soy yo Por eso de que soy el puto tanque No Digo yo Pues no Tiene que empezar la Bain Y es la de... En serio Por lo menos hazme una señal, hija puta Que no soy platino, ¿sabes? Que soy un puto plata Mira Esa es nueva leche Ahora no te... Te metes, ¿no? ¿Zorra? Tu R para curarte y no matarme Pior a... No saben lo que vas a hacer, hijo mío Hija, ¿será, no? En tu caso Realmente es mujer Ya porque tiene vergüenza, ¿sabes? Que esto no es género ¿Estás definiendo su género? ¡Joder! Bain O te metes o no te metes Hija de puta, tío Es que, de verdad Sí, me voy a meter yo ahora A ayudarte, hija puta De verdad O se queda O es la primera en meterse Es que no lo entiendo, papu Que me he tenido que volver a gastar todo Joder Ahora diréis Es que eres manco, ¿no? No soy manco Soy puto support Y sí Como soy un puto tanque Pues Y dices ¿Para qué te haces? Aún no tienes tanto tanque Mira, Bain Metiéndose Bajo Contra dos O sea Es real destello Que me da pena, tío Es que no sé qué cojones haces Debajo de su puta torre ¿Sabes? O sea Yo seré plata A ver, tú eres bronce Es que soy maestría 7 con Soy maestría 7 con Bain Es la de ¿Y qué? Yo soy maestría 7 con Brown Que tiene más mérito, ¿sabes? Es ponerse delante de tu AD Carry Diréis Joder Es que Brown es fácil Sí, Brown es fácil Hasta que te encuentres Una de cárnicas Putamente subnormal Y dices Joder ¿Cómo saco maestría 7 con esto? Pues Pues eso Pues yo Ridículo No, ridículo no, tío Soy Urgot O sea Estoy roto Es que no sepa que no lo va No sepa que la gente No lo banea Es que Urgot está roto Banealo, gilipollas Es como Es Urgot Luego se encuentra la gente A alguien que sabe Usar mínimamente a Urgot Y es como Te vas olvidando de ganar la línea Si Si ese tío sabe usar mínimamente al Urgot Te vas olvidando de ganar la puta línea En fin Es real dos kills Y las dos de Vayne Obviamente Como no podía ser de otra forma Vale Ese ha sido error mío Cuando quieras Vienes, ¿vale? Vayne O sea Solo me han bajado a mitad la vida Cuando quieras Pero luego eres la primera en meterte Zorra Estoy rajeando a niveles Vamos Impresionantes No Estás a Guitos Flama Ah, bueno Estoy tilteando bastante Pero es que es lo normal Cuando uno ve ¡Ey! Soy maestría 7 Llegadora de almas ¡Ja, ja! Pues tengo las skins Entonces tengo ganas Claro, por supuesto ¿No? ¿Sabes tú eso? O sea Es como si ahora yo Pues Vakalistar No, te lo juro Como vuelva Como vuelva A morir la puta Vayne Me hago Vakalistar full AD O sea Que le den por culo Te lo vas a hacer No te olvides del static Ah, cierto Lee Sin Podrías venir Y eso Espera Lee Sin Espera Lee Sin ¡Nada! Tiene que venir el papi Nada Me gasto todo Y la Vayne Farmeando ¡Venga! No es por No es como si Lee Sin Estuviese viniendo ¿Sabes? Mira, anda Lee Sin Vamos a hacernos el puto dragón Y fuera Que le follan a la Vayne Nada Pues no vamos a hacernos Tampoco dragón Venga Va Contra dos Y mira lo que les hago Se han cambiado líneas Fiora y Gragas Da igual Me acaban de dar un rojo Vayne Muévete Mierda Joder Y Vayne Obviamente es más 3 a 7 Pero no se mueve Qué divertido No, espérate Eh, incensario no O redención En fin Tenemos un dragón Por lo menos ¿Sabes? Que Zorreal Tiene ahora 3 kills Sí Porque la Vayne Está Oh, mira a mi Valle Este con me la paso Por el coño Por el Pussy Eres manco No, no soy manco Soy support No tengo daño Joder La próxima vez voy a ir Bardo one shot A support Ya verás que risas Me estás quitando las kills Cuando empieces a decir eso Los AD carries Inútiles Sabrás que tu trabajo Lo estás haciendo bien Ese es el misterio De Bardo One shot Bueno, nada Yasuo Cuando quieras Vienes Y eso, eh Te estoy Te estoy Defendiendo Que va de línea Pues me he hecho Al jungla Y al top O sea Me da igual Me voy a hacer El heraldo ¿Quieres venir Yasuo? No sé Te estoy defendiendo Aquí la puta línea Alas Me voy para abajo Mira un pink Que bonito Vaya Mira Veis Eso significa Hacer SS No sé si te lo he explicado Alguna vez Ahora lo haces Hija de puta O sea No estoy yo en línea Y lo he tenido que hacer yo ¿Sabes? Es como Gracias Report OBS Joder Puto delgaducho De mierda Es como tú Reportando Los obesos Sí, sí Que ya sé Que no están Aquí ¿Sabes? O sea Lo estoy viendo Y da Madío Conodioda No, mira Es que lo voy a decir Ya está Que no tiene Vein Estate quieta No me voy a avanzar Debajo de torre Porque sé que no me vas Si me siguieras Pues iría Pero como no lo haces Zorre Piensa que sí Ahora Sin guards No me voy a lanzar O sea Y si me lanzo Va a ser contra la Lux No me voy a lanzar Contra el puto Zorreal Coño al fin Madre mía Justo ha matado Al En serio Ya vale Le vas a reportar Tío No Porque me ha robado El heraldo O sea Me lo hago yo Y tienes que venir tú A la Venga Hombre Tiene más sentido Que se lo hagan El jungla La verdad Porque al fin y al cabo El jungla Bueno Tienen en cuenta Que es un Lee Sin No lo creo Pero Si fuese otro jungla Tendría más sentido Porque los junglas No utilizan tanto Los wards Como los de línea O por lo menos Así lo veo Oye vaya Mira Mira El heraldo Que ha echado Ya bueno No sé Zate Zate Oye No me apetece Seguir blanqueándome Minions Sabes Como Oye No sé Farmea Y eso Mira Por lo menos Algo que sí que hace bien Esta Bane Es dejarme los gorditos Tío ¿Dónde está? El Cain Vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí A la acción Ahora tú ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Papi chula Eh tú Cangrejo Tendrizado Stuneado Y Violado Mira Le he hecho A mis gatitos Espera 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 Pink Pinku El NAP Redención Rebelión Cuando un niño juega Pokémon Coge otro y lo mata Lo mata Poder tendrás Cuántas más tarjetas tú tienes Más poder tendrás Poder tendrás Puto Josué Josué y yo Es un pro Es un pro En cuanto a generar memes Básicamente porque él es un meme En sí Estas originales de Pokémon en japonés Y son Yu-Gi-Oh ¿Sabes? Ya Madre mía Tú has visto que Que berzas tengo O sea Pero estas no dan leche Espera Voy a poner un bar por aquí Me he comido varias hostias Del Puto dragón Corne de Double Trajectory What? Si estás muerto Joputa No No Hay un guarda aquí Prendi Y Blue El blue está guardeado Por regazo Ah, venga, vamos Venga, va Fiora Te animo a intentarlo ¿En serio? Puh Pues nada Aquí está el vídeo Vaya partida Eh, hemos empezado mal He tilteado un poco O sea He estado un poco tilted Pero Tú 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 es el que mejor Lo ha hecho Teo Punto con Tú y yo Hemos carreglado Tío Papu Eh, para ti Madre mía ¿Cómo? Misión hecha Uno más Tío Uno más Y tengo a Urgot 7 Tío 20 símbolos del mundial en menos de 35 minutos gana una parte de la grieta en la que el equipo destruye la primera torreta una vez me consiguió honor gracias completa cuatro misiones más del mundial el equipo destruye 25 torretas completa cuatro misiones más del mundial sabes y en fin pues ya tengo todo o sea en serio este va a ser mi segundo personaje maestría 7 que bien bueno pues otro más 35 símbolos del mundial podría cogerme fragmentos de llave pero es que pasó bien icono y bordeas de campeonato y guardián y croma dorado de hace el campeonato es que ni me los voy a coger me voy a coger el orbe y fuera bueno nada lo vamos a dejar para aquí y volvemos en me encanta este jacob reckless vivo con tu madre o sea me encanta best best estado e west y bueno nada lo vamos a dejar por aquí y ya y eso y nos vemos en otro vídeo así que nada hasta otras felices